Gracias por ver el video. 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 ¿Se me permite, desde qué año no está en contacto contigo, Lidia? Desde el 2011. Desde el 2011, con ella y con Paulina. ¿No? Gracias por ver el video. Ni nos ayudaba. Tiene conferencias donde dice, las niñas ya terminaron la universidad y que el SIAM las ayudó y pues no es cierto. O sea, ¿por qué mentirles tanto a ustedes? ¿Por qué mentirles tanto al público? ¿Por qué aprovecharse de nuestro silencio? Porque cuando uno sufre el dolor, es bien difícil salir y hablar de esto. Para ello ha sido muy fácil pisotear el dolor de cada una de nosotras. Por eso estamos levantando la voz, porque ya llegó al colmo de los colmos. Y no es un libro, es una tipología de libros. Hizo un documental que también se expuso en los cines en México, en España, con nuestras fotos, con nuestros videos. Entonces, ¿cuál es la ética, entonces, del periodismo? Gané sentencia contra ella, gané apelación para que resarciera el daño moral que me ha causado. Y en un hecho arbitrario, intervino la Suprema Corte de Justicia, dejando sin efecto ambas instancias, diciendo que privilegiaban la libertad de expresión. Pero, ¿cuál libertad de expresión si fue un robo de expedientes? ¿Y dónde está mi derecho a mi vida privada? ¿Dónde está el derecho a mi intimidad? ¿Dónde está mi derecho al resguardo de mis datos como víctima? ¿En qué país vivimos? Tengo un año que solicité ese expediente certificado para demandar al Estado mexicano en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Más de un año y el juzgado 17 en el Distrito Federal no me ha entregado ese expediente. Lidia Cacho ya fue notificada, al igual que Random House. Y por eso, con alevosí y ventaja, hizo el anuncio de la película. Porque sabe que aún me queda esa instancia. Nosotras, cuando Edith nos busca y nos dice, es que yo quiero saber, ¿ustedes Lidia las está ayudando? Le digo, no, es que a nosotras no nos está ayudando. Nosotras pensábamos que a ustedes les estaba ayudando, que todo lo que ella ha reportado les lo ha hecho con autorización de ustedes. Y no es que nosotras tampoco le hemos dado autorización para hablar de nuestra vida. Yo no sé por qué ella lo sigue haciendo, por qué sigue dando conferencias. Sí, que efectivamente yo esta semana que aparecí en Twitter, donde también he sido cuestionada, porque qué casualidad que durante muchos años no hablaste y ahorita en 15 días has hablado de más. Y nos han empezado a juzgar que qué malagradecidas, que mordemos la mano de la persona que nos ha dado de comer. Qué niñas caprichosas que como no nos están dando un papel en la película y ahora estamos levantando la voz. Somos siete las que constan en el expediente y con las siete ha lucrado de una forma u otra. Si a una no la reflejó en el libro, en la conferencia que vende en España o que vende en otra universidad, habla de ellos. Nada, no hemos recibido nada, ni un centavo. Y ella pasa viajando por el mundo diciendo que ayudó a las víctimas, que nos sigue ayudando. Hace poquitos decía que seguía ayudando a las víctimas, el 6 de junio publicó ese tuit. Sí creo en el buen corazón de las personas. Desgraciadamente esta mujer se corrompió y nos ha afectado muchísimo. Esperemos que nuestra versión sea escuchada, que es la verdad.